Todo con Orlando Queridos amigos, sean bienvenidos. Soy Orlando Urdaneta, están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo. Antes de comenzar con el mapa político de hoy, un comentario. Como lo habíamos dicho, hoy será el último programa que dedicaremos a la política venezolana. Por razones obvias, todo aquel que haya estado siguiendo la vida política del país sabe qué ocurrió este domingo de octubre y realmente en lo personal me siento muy afectado por todo lo que allí ha sucedido o más bien dicho de una mejor manera, perdón, todo lo que allí no ha sucedido. Pero cuando yo estaba tratando de conseguir un camino para comentarles a ustedes esta situación, de repente me llega este artículo durísimo de Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría publica, él es el editor de La Cabilla, él es internacionalista de formación y comunicador por vocación, conduce el programa Radial y así nos va por RCR 750 AM de lunes a viernes a las 4 de la tarde y en Twitter es arroba de Lara F. Ahora pudiéramos, ah, lo tenemos ahí el Twitter, arroba de Lara F. Voy a aclarar, antes de leer su texto, que suscribo en un 99,99%, que él nombra ahí dos personas que son de mi mayor afecto, pero que dos escritores, humoristas, que yo no puedo ahora cometer la grosería de obviarlos o sacarlos de su texto de él porque sería irrespetarlo a él como comunicador y como periodista. Yo solamente aclaro que los quiero mucho, pero yo voy a leer lo que de ellos escribe y de toda la situación el señor Lara Faría. Y es lo que viene a continuación el texto. ¿Por qué buscas excusas rebuscadas que ya has usado? En 2014 dijiste exactamente lo mismo que dices hoy y además hiciste exactamente lo mismo que haces hoy. Pataleas por un fraude que estaba claro desde mucho antes de las elecciones. En 2004 podías excusarte en el hecho de que eran las maquinitas, que las maquinitas eran nuevas y que de verdad no estabas preparado para el fraude. Pero todos los años después ya lo sabías todo. ¿Por qué sigues en esto entonces? Ya sabemos cómo es la ruta post-electoral. Hablar de carómetro, fingir caras, veladamente hablar de resultados. Tenemos el 59% de razones para estar felices. Sacar tweets dando las gracias. Sale Tibisay a matar la copla. Quedarse en silencio por una hora. Salir y decir hay un fraude y lo vamos a demostrar. Al día siguiente sigue la ruta. Hay fraude, pero no hay actas para demostrarlo. Luego saldrá el matador de Postín a decir debemos entender que sin actas no podemos demostrar este gigantesco fraude que sabemos que existió. Pero demostramos una vez más que sin el fraude no pueden imponerse a la mayoría de venezolanos que los repudia y rechaza. Y claro está, la lucha sigue. Vienen las municipales. El problema es que tú te la calas y hasta validas todo eso. Esa dirigencia patética que está allí. La pusiste tú, permites que esté allí. No la criticas, no le reclamas. Más bien le aplaudes cada estupidez que hace a sabiendas de que están haciendo estupideces. Le aplaudes las estupideces a Capriles y te dices caprilista. O le aplaudes las ridiculeces a Leopoldo y hablas de fuerza y de fe. O le ríes los chistecitos al viejo zorro y defiendes su posición. Porque según tú, Ramos Salud es un político experimentado. ¿Cómo se te puede respetar si de verdad te sientes representado por Ramos Salud? ¿Qué consideración se te puede tener? Ninguna. Te mereces que te engañen porque aplaudes a quien te estapa cada vez que lo hace. Hablas de fraude hoy pero le permitías a tus dirigentes que te pusieran a pelear con el que no quería votar. Insultaste, insultaste a todo aquel que te advertía del proceso fraudulento de la denuncia de Smartmatic y del sistema electoral más fraudulento de la historia de la humanidad. Insultaste a amigos. Los llamaste chavistas por denunciar. Vaya paradoja. Al fraude cantado del chavismo que tú quieres denunciar hoy. No te da pena todo lo que hiciste contra amigos y familiares por defender la posición de los estafadores seriales que tienes de dirigentes a los que eres capaz de defender en sus tropelías. Te dices caprilista y enuncias un fraude hoy cuando tienes de líder a un tipo que en 2013 denunció un fraude que después prefirió no seguir reclamando para evitar un baño de sangre. Que igual ocurrió. Es decir, aplaudes a un cobarde y andas por allí por la vida dando clases de ciudadanía. Te dices leopoldista pero sigues a un tipo que llama a la gente a la calle les disparan a la gente lo culpan de asesino y él va y se entrega. Dice que lo están torturando y maltratando en la cárcel pero le da tiempo de preñar a la mujer. Llama a la desobediencia a comer candela a luchar hasta el final y le dan casa por cárcel desde donde te manda a votar y tú lo defiendes a pesar de todo eso. Te dices opositor pero aplaudes a cuanto chavista, asesino narcotraficante y violador de los derechos humanos salta a la talanquera. No solo los aplaudes sino que te parece bien que los entrevisten que los reciban en actos de opositores y además te parece genial que sean candidatos opositores en Aragua en Lara o en Donde Toque. Has sido capaz hasta de aplaudir a tus propios verdugos a los que te dispararon cuando marchabas a los que te negaron justicia hasta eso llegaste. Sabías del fraude electoral pero dices que hay que votar igual hay que votar porque no tenemos fusiles hay que votar porque debemos obligarlos a que nos sacan el fraude debemos demostrarlo una vez más con testigos no hay fraude si participamos no habrá fraude no votar es entregarse hay que perder jugando no por forfeit todo eso y mucho más le escuchaste a los opinadores que te daban ideas para validar tu postura inmoral todo eso y mucho más repetiste quería escribirte estas líneas a ti porque de verdad estoy mamado de tu estupidez de tu búsqueda de excusas para esconder tu miseria tu bajeza no busques culpables tú eres el culpable no intentes demostrar el fraude solo mírate al espejo tú eres el fraude has fracasado como ciudadano no eres un ciudadano porque no tienes valores no te respetas no defiendes a la república sino a tus intereses magros tus intereses pesquinos tu cupo de viajero antier la banderita de tu partido ayer la fotico de tu líder tus ganas de tener la razón a pesar de las evidencias que te la quitan mandas por cadenas de whatsapp cuanta estupidez escriben los leonardos padrón los laureanos los carros raúl o los 50 estúpidos de lengua larga y bolsillo corto que te ayudan a validar tu posición acuérdate de todas las veces que insultaste amigos y familiares que decían que no se podía creer en ese CNE y que no se debía votar acuérdate de esto cada vez que hables de fraude acuérdate de todo lo que has callado estos años y de todo lo que has permitido con tu voto con tu apoyo con tu silencio con tu anuencia prepárate a ver a tus hijos yéndose y a tus nietos naciendo en el extranjero los verás solo por fotos por Skype prepárate para ver a tus padres y abuelos muriendo por falta de medicinas y cuando los llores llóralos sintiéndote culpable porque lo eres sigue defendiendo lo indefendible cobarde es lo único que te queda perdiste la república en la que naciste simulas vivir en democracia y te sientes feliz con eso no se te ocurra irte del país llevas en tu frente la marca del que colaboró en la destrucción de tu propio país donde vayas te repudiarán por eso por haber sido parte por callar por aportar el fraude eres tú hay que salir de ti yo pensaba que había que salir de la BUD para salir del régimen pero ahora lo veo bien el problema eres tú el problema de la falsa oposición es el falso ciudadano que la sustenta tú eres un falso ciudadano cuando salgamos de los falsos ciudadanos saldremos de la falsa oposición ojalá el proceso nos sea leve ojalá a la sombra de la tragedia nos arrope con su negro manto como le pasó a los alemanes a los japoneses a los yugoslavos ojalá no tengamos que esperar que toda tu generación se muera para poder ver la salida porque será más largo que en Cuba donde aún hay vegetorios validando al castrismo ojalá sean tus hijos y tus nietos los que logren desatar las cadenas porque tú sinceramente falso ciudadano no crees en eso tú estás feliz con tus cadenas siento un gran dolor de nación yo me quedé sin nación hace rato y tengo que compartir gentilicio contigo porque el pasaporte nos hace distinto entre los que entregaron la república y los que nos resistimos a entregarla debo vivir con la vergüenza de ser tu compatriota y te das el tupé de buscar culpables hoy deja de buscar culpables la culpa la tienes tú que sabes lo que hiciste aunque te hagas el héroe el fraude eres tú queridos amigos vamos a hacer ahora una cronología de lo que han sido las elecciones desde que el cáncer político que atacó el sida político que atacó el continente americano Hugo Chávez Frías hoy convertido en un muñeco desde que apareciera en el panorama venezolano Daniel Lara Farías es el nombre del autor del texto que leí en la parte anterior Daniel Lara Farías y su twitter lo tenemos ahí en de Lara F ya yo lo empecé a seguir por supuesto bueno vamos con la cronología el pasado domingo Venezuela volvió a realizar una una pantomima de votación hoy hemos preparado una cronología de las elecciones en Venezuela desde los tiempos de Chávez hasta hoy 1998 6 de diciembre los venezolanos que venían expresando su desilusión por los partidos tradicionales resulta que eligen entonces a Hugo Rafael Chávez Frías el partido MBR con 62,46% de votos es decir contra su oponente que obtuvo 31,48% el 25 de abril del 99 referendo popular los venezolanos dan el visto bueno a una reforma de la constitución se aprobó por un 87,75% a favor y 7,26% en contra 15 de diciembre del 99 nuevamente acuden los venezolanos a referéndum consultivo para aprobar la constitución redactada por el gobierno de Chávez la cual sustituyó a la carta magna de 1961 esta vez la votación fue 87,75% a favor y 7,26% en contra esa es la constitución que hasta ahora sigue vigente que siempre se llamó constitución de la república bolivariana de Venezuela y que él elegantemente en su manejo maravilloso de la política y del castellano de más alto nivel bautizó como la bicha pues esa bicha la quiere cambiar ahora una asamblea nacional constituyente hay que aclarar que hasta este momento no se puede hablar de torpezas de los venezolanos porque él muy inteligentemente reunió y metió en el mismo saco a una cantidad de mentes ilustres representativas de todo el país ahí es donde se crea y se aprueba esa famosa constitución bolivariana con gente con la que nosotros siempre comulgamos y estuvimos de acuerdo nosotros digo buena parte de los venezolanos de manera que este no es un gato por liebre que nos metió él no 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 hasta ahí todo iba bien el 30 de julio de 2000 se hacen unas mega elecciones convocadas por la nueva constitución para legitimar los cargos y así se escogen gobernadores alcaldes consejos legislativos y el presidente del país Chávez es reelecto con el 59,76% de los votos frente a áreas Cárdenas que obtuvo el 37,52% claro cabe aclarar que en ese momento los venezolanos pensamos que áreas Cárdenas estaba enfrentándose a Chávez que era enemigo de Chávez porque hasta ese momento lo habíamos visto así no sabíamos que estos estaban preparando su camada de oposición de ellos ¿por qué? porque todavía no habían logrado organizar la camada de oposición de nosotros que estuviera a favor de ellos qué es lo que está pasando ahora el 15 de agosto de 2004 un referéndum revocatorio para decidir si Chávez seguía o no en el gobierno la oposición gana con el no con el 59,09% frente al sí que tenía obtuvo el 40,63% aunque fue una victoria para Chávez ya se veía el descontento con su gobierno en este momento comienzan las dudas de cuál es la imparcialidad de los sistemas de votación del gobierno el 31 de octubre de 2004 elecciones regionales de Venezuela debían realizarse a finales de septiembre pero el Consejo Nacional Electoral cambió la fecha alegando dificultades técnicas el chavismo obtuvo el 20 20 gobernaciones perdón y la oposición solo dos muy raro para un país donde casi la mitad no los quería 4 de diciembre 2005 en Venezuela se realizan elecciones parlamentarias 4 de diciembre 2005 una asamblea nacional 100% chavista con el 75% de abstención ningún candidato opositor debido a que decidieron retirarse de la contienda que no era la idea quienes proponíamos la abstención hablábamos de parar el carro al chavismo es decir no votar no era quedarnos en la casa viendo Globovisión no votar era no votar y comenzar a invalidar por completo a ese régimen pero eso no lo hicieron porque eso requería valor prefirieron simplemente quedarse recostados como pretenden hacerlo hoy de que los abstencionistas fueron los que provocaron esa debacle 3 de diciembre 2006 elecciones presidenciales que gana Chávez con el 62 84 ante Manuel Rosales se habló de fraude se habló de todo nunca se explicó cuál era la euforia que había en todas partes hasta las 4 y media de la tarde cuando de pronto ah no mira resulta que fue que perdimos 2 de diciembre 2007 otro referendo para volver a renovar la constitución la oposición ganó la opción perdón no ganó con el 50% 50,7% el sí obtuvo el 42 29 23 de noviembre 2008 elecciones regionales la oposición obtiene 5 gobernaciones el chavismo 17 raro no 15 de febrero 2009 referendo para enmienda constitucional gana el sí con 54 85% y el no obtiene el 45,14% de los votos sigue siendo raro 26 de septiembre de 2010 elecciones parlamentarias el PSV 98 diputados y la MUT 65 diputados es a partir de esta elección disculpen que encontramos unos vasos comunicantes entre la MUT y el régimen que tiene todo el aroma de una componenda 7 de octubre 2012 Chávez obtuvo 55,25% Capriles 44,13% 16 de diciembre 2012 elecciones regionales del PSV 20 gobernaciones la oposición 3 verdad que no da no dan los números 14 de abril de 2013 elección presidencial tras la muerte de Chávez una diferencia de unos 234 mil votos de casi 15 millones de electores Maduro fue electo con un 50,66% y Capriles recibió el 49% de los votos aquí fue donde se dijo que si habíamos ganado y Capriles quiso evitar un baño de sangre es decir es decir que ahorita no mataron 150 venezolanos no hay gente torturada no hay gente inválida por la lucha en las calles eso fue lo que quiso evitar Capriles aquella noche cuando todavía teníamos fuerza armada muy raro 8 de diciembre 2013 se eligieron alcaldes concejales legisladores de 337 municipios del PSV ganó 256 alcaldías y la MUD 76 alguien nos está engañando alguien nos está diciendo las cifras que no son es la MUD o es el régimen quiere que les diga lo que yo pienso son los dos con chupancia 6 de diciembre 2015 elecciones parlamentarias la MUD 112 curules la asamblea nacional mayoría absoluta y el PSV 55 después 15 de octubre 2017 elecciones regionales que debieron realizarse en diciembre 2016 el PSV obtuvo 17 gobernaciones la MUD 5 y hasta ahora no se sabe quién ganó en Bolívar ahora no ganó la MUD pero anteriormente se había ganado la MUD ahora ¿cómo gana la MUD 112 curules de la asamblea nacional mayoría absoluta y el PSV 55 y todo se queda así? ¿por qué ocurre eso? porque ya estaba preparada la asamblea nacional constituyente no pasaba nada y lo que no entiende nadie es que le pueden dar 50 gobernaciones que lo que van a hacer es que inmediatamente le van a nombrar funcionario paralelo que es el que va a tener el control del presupuesto de los dineros en general de la policía y de todo lo que sea autoridad y control del Estado ahora eso que ¿por qué me viene a mí? ¿porque yo soy un genio político? ¿o porque eso lo estamos viendo todos solo que unos pocos lo decimos y un atajo de sinvergüenzas lo callan para poder seguir chupando esos cargos? ya regresamos aquí estoy poniéndole al señor Daniel Lara Faría un aviso de que usamos su texto y para que lo pueda ver bueno amigos este como dijimos es el último programa donde yo voy a tocar el tema político venezolano y es por una cuestión con toda sinceridad y honestidad de salud de salud mía una cuestión de sanidad mental no no quiero ni puedo seguir viviendo el desgaste de estar allá sin estarlo y estar aquí sin estar aquí no lo merezco hice todo lo que pude hacer luché expuse mi vida perdí gente amada cuando digo que perdí gente amada hay gente que me mataron no es un chiste claro yo entiendo ahora cuando deben ser muy jóvenes o sumamente imbéciles los que me dicen que es sabroso hablar desde allá desde Miami porque además creen que estoy en Miami tirado en una piscina tomándome un daiquiri hablar desde Miami ¿por qué no te vienes aquí a luchar? presumo que son muy jóvenes que no me conocen no saben lo que hicimos o son sumamente imbéciles porque algunos tienen su foto y tienen la edad como para verme conocido y saber lo que hicimos pero ese no es el tema el tema es que yo creo que lo que viene ahora le toca a otras generaciones de venezolanos que no somos nosotros especialmente porque si alguien ha podido comprobar que no le van a hacer caso proponga lo que proponga soy yo por eso fue que publiqué en estos días una frase que decía que cuando a uno lo consideraban un oráculo era porque la palabra indicaba perfectamente lo que pasaba la primera parte el prefijo ora era porque habla de orare ese es el que habla y cuando usted habla y no le hacen caso la lengua va en el sufijo de la palabra gracias por habernos permitido acompañarlos durante este rato a partir de mañana espero que disfruten de un nuevo ciclo de este programa que va a tener mucho que ver con eso que voy a hacer este viernes ahí en Concasa que es el encuentro a las 7 de la noche en el Club Terraza del Norte en San Rafael de Alajuela por cierto permítanme ya que estamos haciendo de la publicidad al evento darles un email que después se lo vamos a incorporar Eli al tema y es que es un email para que la gente se pueda comunicar para que le guardemos su puesto porque parece que hay mucha gente que se ha reportado entonces ya saben eventos.concasa arroba gmail.com eventos.concasa arroba gmail.com que el Dios de su fe me los cuide y acompañe mucho nosotros nos volvemos a ver muy pronto aquí en la señal de CB24 CB24 el canal centroamericano de noticias a nombre de Paradise el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer cafetería y restaurante Mastranto con el más exquisito menú de comida criolla venezolana USEN la universidad de ciencias empresariales formando hoy a los triunfadores del mañana CARMIX en Panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 río abajo a 100 metros de vía España presentó todo con Orlando para un acertar para un acertar y la grey